Para Bailar Aquí traigo mi montuno Sé que bailará, sé que gozará Cuando suene mi montuno No piense más, ven para acá Y aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Yo lo traigo, lo traigo, qué deseoso Aquí traigo mi montuno Todo para ti, todo para ti, todo para mí Aquí traigo mi montuno Dice el número uno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Que sabroso como ninguno Aquí traigo mi montuno Baila mi montuno, baila mi montuno Aquí traigo mi montuno Venirá pa' aquí, venirá pa' aquí Aquí traigo mi montuno Oye el montuno, el montuno se lleva Aquí traigo mi montuno Mijon, bongó, mi bongó, mi bongó Tiene el pan Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.